Bueno, a ver, el porcentaje, no podemos pagar un porcentaje idéntico para todos los trabajadores porque no hay dinero que esto podría sostener. Las propuestas son distintas de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los ministerios. En lo que hace a los otros ministerios, el de salud, el de desarrollo social u otras áreas, también hay propuestas diferenciadas. Se ha privilegiado a partir de la realidad económica que el esfuerzo del Estado esté concentrado mayormente en las categorías más bajas, en las que ganan menos dinero. Así que nosotros lo que queremos dejar claro es que es la propuesta más alta que podemos hacer, es decir, más propuestas que esta no podemos hacer porque pondríamos en riesgo el normal pago de los salarios y los proveedores de la Administración Pública Provincial. Se puede modificar internamente la propuesta, es decir, ver de qué manera se puede mejorar lo que hemos ofrecido, pero de ninguna manera gastar más dinero. ¿Esto quiere decir el hecho de que la UNTER no vaya al paro? ¿Significa un acercamiento por parte de ella? Mire, es un gesto. Nosotros hemos dicho claramente que con medidas de fuerza no hay diálogo. Por lo tanto, que el gremio haya resuelto no hacer medidas de fuerza para nosotros es muy importante porque nos permite seguir hablando y nos permite seguir dialogando. Creo que es un hecho importante, no por nosotros únicamente, sino por los chicos. Es decir, me parece que también es una gran actitud de los docentes de que los chicos no pierdan días de clases, mientras que hay las puertas abiertas del diálogo. Creo que en la medida extrema de la huelga es cuando no hay diálogo, cuando no hay propuesta, cuando no hay oferta. Mientras haya posibilidades de seguir modificando, cambiando, viendo, me parece totalmente razonable. Así que la verdad que nosotros como gobierno valoramos lo hecho ayer por la UNTER de no afectar la educación de los chicos. Vamos a ver si el día de mañana o pasado podemos avanzar.